Sé que te han herido una y otra vez Que tienes ganas de correr al fin del mundo Sé que duela cuando intentas sonreír Que lo que quieres es dormir Porque si despiertas lloras, lloras Tanto que parece lluvia Déjame cuidar de ti, de ti Sé que tienes el alma rota, rota, rota ¿Y qué piensas que eres sí? Reparame Déjame, déjame repararte No me olvides Sé por qué, sé por qué apagas la luz Y es por qué yo he estado ahí Sintiendo lo que sientes tú Solo, no me delgues tan solo Bajo la lluvia Déjame cuidar de ti, de ti Sé que tienes el alma rota, rota, rota ¿Y qué piensas que eres sí? Repárame Déjame, déjame repararte Déjame repararte Cuando caigas al piso Cuando caigas al piso, toma mi mano que ahí estaré Cuando vayas sin rumbo, sigue mis pasos, te llevaré No te dejaré, sé que piensas que eres sí Reparame Aquí estoy, no me voy Déjame Déjame reparte Déjame reparte